La táctica de hoy es quedarme en tus recuerdos No sé ni cómo, ni cuándo, con qué pretexto Solo sé que caminaste hacia mí, con tu sonrisa linda, sin fin Me dijiste hola, ¿cómo estás? Nos dirigimos a la plaza y no dejamos de fumar, ni de hablar, ni de fluir Miradas venían y van, y me sonrojaba como una niña Aprovechábamos cada segundo que nos quedaba Andábamos en bicicleta, nos reíamos de lo que pasaba Nos mirábamos y quedábamos sin palabras Apreciando cada momento, que por más simple que fuera Nos hacía muy feliz, oh sí, oh sí Nos hacía muy feliz, oh sí, oh sí Compañero, tú sabes, puedes contar conmigo, cantar conmigo como unos niños Sigamos riendo, sigamos fluyendo, que eso recién va comenzando Va comenzando, compañero, tú sabes, puedes contar conmigo Cantar conmigo como unos niños Sigamos riendo, sigamos fluyendo Que esto recién va comenzando Me impulsé a hacer locuras por ti Aunque sabía que tenía muy poquito tiempo aquí Ha sido todo tan fugaz, tan real Que me siento con la inspiración de crear esta canción Aunque me vayas lejos de aquí Te llevaré dentro de mí Moreno, te enviaré cartas, pensamientos de lejos Besos eternos El pacto que hicieron nuestros ojos De volver a vernos Así pasa el tiempo, rápido o lento Quiero apresarte lo que siento El pacto que hicieron nuestros ojos De volver a vernos Así pasa el tiempo, rápido o lento Quiero apresarte lo que siento Quiero apresarte lo que siento, mi bien Compañero, tú sabes, puedes contar conmigo Cantar conmigo como unos niños Sigamos riendo, sigamos fluyendo, que eso recién va comenzando Va comenzando, compañero, tú sabes, puedes contar conmigo, cantar conmigo como unos niños Sigamos riendo, sigamos fluyendo, que eso recién va comenzando El tiempo ni la distancia nos separará, los corazones se mantienen unidos cuando es real Y si decides ir por mí, ya sabrás dónde encontrarme, dónde alcanzarme El tiempo ni la distancia nos separará, los corazones se mantienen unidos cuando es real Y si decides ir por mí, ya sabrás dónde encontrarme, dónde alcanzarme Dónde encontrarme La distancia no nos separará, amor libre, amor libre, amor libre Se me revuelve todo el estómago, las mariposas me explotan por el corazón Pum, 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 ja, ja Aire tierno